Pudimos evidenciar con nuestras cámaras las campañas de cultura vial que realiza la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Hemos preparado para todos ustedes el siguiente informe. La cultura vial es la expresión de la forma en que la gente de una ciudad nos comportamos en las vías desde cada rol, peatón, conductor y pasajero. Teniendo esto como premisa, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga viene implementando una campaña de impartir cultura vial. Y lo hace en diferentes sitios de la ciudad, apoyados en un equipo que ha sido seriamente preparado para compartir mensajes preventivos e invitando a asumir compromisos en las vías de la ciudad. Nosotros lo que queremos brindar es seguridad vial en la ciudad, pero necesitamos que toda la comunidad, que los conductores, que los diferentes actores viales nos colaboren, nos apoyen en esta clase de campaña. Desde un semáforo en una vía bastante congestionada y en una hora pico, varios capacitadores imparten a través de un parlante. Una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Agencia Nacional de Seguridad Vial invita a los conductores a estacionar en sitios autorizados. Transite por los andenes, utilice los puentes peatonales y zonas demarcadas para cruzar las vías, respete las normas de tránsito, colabore con las autoridades. Son algunos de los consejos que se dan a los peatones. Están buenos, están buenos para evitar de todas maneras siempre que haya más cultura. En cuanto a nosotros, los transportadores, también con la gente para que no haya tanto trancón, no haya más cultura. Se toman, se evitan accidentes. Muy buenas, muy buenas porque hay que respetar la pasada del peatón ahí sobre las hebras. Me parece muy excelente porque así se previene la vida del peatón y la vida también de la persona en condición de discapacidad. Por su parte, los conductores también son exhortados con mensajes como obedecer las normas de tránsito, admitir las faltas y aceptar su sanción, respetar y colaborar con las autoridades de tránsito, mantener el vehículo en buen estado de higiene y seguridad, tolerar a los demás usuarios de las vías, ser prudente con el uso del pito, no conducir si ha ingerido licor. Campañas como estas que realiza la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se repiten en varios lugares neurálgicos, enseñándole al peatón y a las personas que manejan vehículo que la prioridad es una familia que les espera en casa y tener cuidado siempre sobre las vías. Todos los ciudadanos podemos ser partícipes de esta campaña liderada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que busca que más ciudadanos puedan llegar felices. A todos los ciudadanos, peatones, también una recomendación especial es de que tengamos cuidados en utilizar las hebras que son las que debemos utilizar para proteger nuestras vidas y las de nuestras familias. Cuidemos nuestra propia vida porque la verdad es lo único que tenemos. Por otra parte, hacia las 10 de la noche en el centro de la ciudad, sobre la carrera 17 entre las calles 37 y 42, se presentó un conato de incendio debido a un ventilador que al parecer entró en corto. La emergencia fue controlada de manera rápida y oportuna por el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga sin que esta situación pasara a mayores. Lo malo, la falta de cultura vial por parte de algunos ciudadanos. Lo bueno, pues que realmente siempre va a haber una familia esperándonos para que lleguemos a casa y que de nosotros depende, tanto como peatones como de conductores, que estas campañas tengan la efectividad adecuada. Nosotros seguiremos patrullando a las horas de la noche para traer lo que acontece en la área metropolitana de Bucaramanga mientras usted descansa. Este fue un informe para Oriente Noticias de Jair Lagos.